Música Hermanitos, muy buen día, ¿cómo están? Espero no se han despertado tan temprano como nosotros para grabar Aquí ando con el buen bravo de Cape Tuning, güey Que le metió una repro a esta Raptor De hecho voy a dejar los videos aquí en su celular para que vean cómo sale Esta Raptor, tengo este sujetón Ahí está, Trajko Y güey, neta, esta camioneta de por sí, Stock, es una mamada Es muy rápida, pero con la repro, ¿qué pedo, güey? Pues está muy, muy cabrona, tiene 920 caballos Entonces sí, ¿qué te cagas? Güey, 920 caballos, para que se dieran ni idea Cuando salió el Bugatti Chiron, que traía mil caballos, nadie lo podía creer Está 80 caballos, man, el Chiron El Bugatti Veyron, puta madre, estoy jetón Cuando salió el Bugatti Veyron, nadie lo podía creer ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías Este está 80 caballos Este... Solamente más abajo que el Bugatti Veyron El Bugatti Veyron, de hecho, ocupaba un chingo de radiadores Tenía, creo que cuatro turbos, ¿no? Para llegar a mil caballos Porque la tecnología de ese momento, pues, era muy diferente a la de hoy Y, este... Vean nada más, bro, qué bonita camioneta Es de un cliente de Ecape Tuning Que vino a hacer la reprogramación con nosotros Y vean nada más, está súper chingona, me encanta Y vean nada más La pinche bestia que trae Abajo del capo Ahí está No mames, qué pedo, güey No tiene filtro porque tiene uno muy chiquito y lo restringo Güey, no mames Este es el supercargador, ¿no? Del tamaño del super, güey 4.5 litros El original es de 2.3, creo ¿Le metieron un super más grande? El dueño le metió un super más grande, no, pensé que era el original No mames, con razón se ve tan cabrón O sea, el original trae 2.3 litros, trae un 4.5, me dice Brau Si, ¿no? 4.5 litros Vean nada más el tamaño del super No mames, esta es de las camionetas sin dudas más rápidas de México O sea, no lo noten en nada ¿Cuándo crees que se saque el 0 a 100? El 0 a 100 como unos 3 segundos o menos No sé, la verdad sale muy duro Tres segundos, no mames O sea, en el Cayman me haría popó Pero pues ahorita el Cayman le estamos cambiando la bomba de gasolina Entonces no lo pude traer Esta sí es bestia de bestias, bro Camioneta, Trackhawk de 920 caballos La cual vamos a salir ahorita a darle la vuelta, darle el roll Miren, ya llegó el Simón, vean, está allá atrás Esta ya Esa Esa pequeña Raptor que va a correr contra la pequeña Trajo ¿Qué pedo, güey? ¿A quién le vas? ¿A la Raptor o a la Trajo? Pues esta, por mucho No, pues no mames, no hay punto de comparación Esta es la bestia de las bestias, güey Y pues bueno, el día de hoy me agregué al video Porque me dijeron que había un Polo GTI muy rápido Ahí está, de hecho ¿Es ese? Sí Bueno, ese Polo GTI, el video pasado me quedé con ganas de hacerlo pomada Y escogí un coche de 250 mil pesos que le pueda ganar Esperemos que sea verdad Porque ya el Poli tuvo en primer lugar, güey, en el torneo de los coches rápidos Yo creo que yo voy a ganar, ¿qué opinas? ¿Sabes qué coche es? No ¿Eh? ¿Cuál? A mí sabes cuál es Pero bueno, tiene confianza en mí, güey, gracias Gracias por confiar tanto en mí Hay que engañar a los contrincantes y decirles que la Raptor también cuenta en el torneo Ay, sí La Raptor ni siquiera que quiso participar, no quiso traer soporte, le dio miedo No, está chingada la bomba de gasolina Sí, está muy cabrón, aparte de esta madre Yo creo que con mi ZL1 sería muy buen jale de rol De ceros me hace pomada, pero de rol estaría bastante, bastante bueno Pero bueno, vamos a ver quién gana Ahorita van a ver qué coche es el que escogí Quédense, quédense porque me esforcé demasiado Lo conseguí a última hora, pero siempre supe que este coche era el más rápido por 250 mil pesos Y eso que no está full de chochos, ¿eh? Creo que sólo trae un Stage 1 o Stage 2, no sé Vamos a ver qué trae Bro, pues ya llegamos aquí al aeródromo donde podemos hacer las pruebas de velocidad sin ningún problema Porque tenemos 1.4 kilómetros de vista que está que te cagas Y vean, aquí tenemos la mega camioneta con el super, super, ¿verdad? Con el mega super, super, super Y vamos a... Güey, está muy perra Esa había me comprado en un gramo de agencia ¿Sí? Bro, la realidad es que te engañamos, güey Entró al concurso de 250 mil pesos, coche más rápido esta, güey Porque vimos que este güey nos las vendía por menos de 250 mil pesos No hay pedo, pero puedo ir en reversa Yo me quiero subir a esa madre y sentir como... ¿Qué pedo, güey? ¿Podemos sentirla, Brau? No, no, esa cosa, güey, la camioneta Si quiere, la quiere sentir, dice A rato Vamos a que Brau nos dé un jale Vamos los cuatro, pere Venga, y con cuatro Mira, va con cuatro, a ver qué pedo Pero como esta madre tiene un tobillo, le quitaste el filtro Venga, Brau Si todas las clases que te he dado Te hayan servido A ver, bro, os voy a grabar así para que graben nuestra reacción A ver qué pedo ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! Güey ¡No! 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 ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Qué tal grosero es, güey! ¡Vamos a hacer tetento en nada! ¡En nada, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó, güey? ¡No, mames! ¡Se siente cabrón, eh! Está bueno contra el Polito, ¿no? ¡No, güey! ¿Qué dice que sí la sintió dura? ¡Durísima, va? ¡Sí! ¡Ay, qué chistoso! ¡No, mames, güey! ¡No, no, no! ¡Qué pedo, cómo anda! ¡Está estúpida, güey! ¡Aparte con cuatro personas, cómo sale, güey! ¡No, vete a la vez! ¡Ah, m***! ¡Va a estar bueno el Harley contra mi ZL1! ¡De rol de ceros no hay manera que... ¡No, no! ¡Más de ceros quién le gana a esto, güey! ¡Ejale como pedo! ¡Sí, está muy encerrado! ¡No, mames! Al Cayman le subes cuatro monos como estos y ni siquiera sale, güey! ¡Se queda ahí! ¡Es que somos cuatro, güey! ¡Es cierto! ¡Que conmigo somos diez! A ver, voy a ver si aguanto no irme para atrás. Voy a intentar grabar el velocímetro. ¡Venga, Che! ¡Venga! ¿La tomes ya? ¡Una, dos! ¡No, güey! ¡No! ¡Es una locura! 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 ¡No pude detenerme, güey! ¡Me lastimaste! ¡Güey, qué risa que Simón intentó decir como... ¡Ay, no mames! ¡Con la fuerza de mi abrón! ¡Estoy mamadísimo! ¡Yo voy a poder contra la fuerza G de la trajo! ¡Güey! ¡Esta cabrón, eh! ¡No pude, cabrón! ¡Me lastimé hasta la mano! ¡Güey, intenté detener de acá, cabrón! ¡Lo cabrón es el torque! ¿Vieron que se come la velocidad bien rápido? ¿Qué? ¡Se come la velocidad bien rápido, güey! ¡Güey! ¡Vamos a 200 así! ¡Sí! ¡Y la hace muy rápido! ¡Qué loco, güey! ¡Oh, mames! ¡Qué loco! Hacemos un jale y te damos... ¿Cuántos? ¿Dos segundos de ventaja? ¡Tres segundos! ¡Tres, güey! ¿Tres? ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Pues, güey! ¡50 mil paros! ¡Ay, sí, güey! ¡No! ¡Está divertido esto! ¡Vamos a hacer el jale! ¡Y tres segundos después va a arrancar esta camioneta! ¡Vamos a ver! ¡Están listos, chicas! ¡Vamos a salir nosotros, güey! ¡Vamos a salir nosotros, güey! ¡Va este güey a contar tres segundos! ¡Y! ¡Y! ¡Tenemos que llegar antes que él! ¡Al segundo condo de aire! ¡Ok! 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 ¡Cuando Simón esté arriba de la camioneta! ¡O sea, va a correr! ¡O sea, el jale va a estar... ¡El torque de Simón! ¡Ahí! ¡A huevo, va! ¡Venga! ¡Tengo que ser muy rápido en este! ¡Vamos! ¡Adiós, perra cero! ¡Vamos! 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 ¡Adiós, perra! ¡Mamá, espérate, cabrón! ¡No lo alcanzamos! Verga, soy un imbécil, me tardé como 5 segundos No, mami... No, mami, no, mami, estás alcanso Es mucho, es mucho Sí, es demasiado Este güey casi me deja, ¿no? ¡Qué hijo de puta! Me doblé hasta el pie Es que ¿sabes qué, güey? El Launch Control no lo mantiene tanto, güey, tanta potencia, se jala, güey, no te quise dejar, me doblé hasta un puto pie, güey, es que no te hubieras visto en la cámara y no lo grabamos, pero yo vi como se fue a correr todo, todo limpito de gordo así, y nosotros íbamos a mitad de la pista, güey, dos, ¿tú cuentas? yo cuento, ahora sí, malditos perros, ahora con dos segundos de ventaja, dos segundos de ventaja, Cuenten dos y salen Uno, dos No, güey, no damos Creo que se me había tardado como unos ciento segundos de subir Y más porque este cabrón se aceleró Lo pudieron ver en el video Se movió solito Casi me rompo el pie Puto es 15 de tercer grado, a punto de... O sea, tu coche anda muy duro, güey, se siente duro, te lo juro, tu coche anda duro Pero esta madre es una mamada, güey, esa madre es... es una navecita espacial, güey, literalmente qué pedo, o sea, no, güey, no, no, no se puede Y pues, habíamos dicho que buscar el auto que por menos de 250 mil pesos sea el más rápido Seguramente vieron ya algún video con este Zuru, ahí sí, güey, ahí está Y... Yo creo que 250 mil pesos se gastó en armarlo todo, o sea... Entonces, más o menos... Son 250 mil pesos invertidos en ese coche, pero... ¿No? ¿Como cuánto le ha de haber invertido? Si es aquí de turbo, como... 100 mil pesos, 120... Más o menos... Pues bueno, vamos a calcularle unos 200 baros que le haya costado armar el coche y todo Contra un coche que costó 250 más todo lo que le ha puesto Entonces... Quédense... Esta es una grosería, no cuenta, pero... Vamos a echarle un jale contra ese... Vamos a ver qué tal se va Trajo... Contra... Zuru de 250 mil pesos armado Bros, pues ya llegó aquí mi cuate del Zuru Ya lo conocen, pero ya grabó algunos videos con Simón Grabó, de hecho, contra un Hellcat Que estuvo muy bueno, les gustó mucho Y anda muy duro este Zuru, ¿verdad, güey? Oye, y adivina qué... ¿Qué? Ya llegó tu contrincante que escogí para el GTI Para el próximo video Pero no es tu contrincante Es contrincante de él Por eso, contra ese Tú lo escogiste Va a estar bueno, güey, va a estar bueno Vamos a ver si... Pero él también está en la competencia, ¿no? Ya valió madre, entonces, sí, creo El Zuru, vean nada más, está muy chingón Tiene un enfriador gigantesco para el motorzote que se trae ¿Qué es lo que trae tu coche, bro? Para los que no te conocen Pues... Nada más trae el motor, el... El Vettway El SR20, la versión Vettway Que es el de la X-Trail americana Bueno, la X-Trail japonesa Que salió en... Algunas variables, pero con turbo, güey A huevo, no mames, cabrón Qué chingón Traer un coche, güey Que la gente piensa que no anda nada duro Y de repente en la calle Te andas chingando a coches de más de millones de pesos Pues sí, es la ventaja Es un lobo vestido de oveja, bro A huevo, exactamente Pues, Brau Ya para que tú puedas subir Viene un contrincante Para el Atrajo Me da miedo, eh Sí, me da miedo No está fácil, eh No? A ver qué pasa, güey Ese contra el Atrajo Para que vean más o menos cómo anda Y de ahí vamos a correr El que yo escogí Contra el ETI Vamos a ver quién gana De los dos que ganan de estos Se va contra el peligro Ese auto ya armado Más o menos cuesta 200, 250 mil pesos A huevo, a huevo Vamos a darle Miren Qué chacarrería Esto sí es tunic, eh No vayamos un poquito Próximamente le va a meter un turbo más grande Y quiere un jale contra el ZL1 Nada más que pues Me lo revuelvan Tú sí sabes, eh Con este colorcito A huevo Pues bueno, vamos a darle ahora sí el jale ¿Qué opinas, Brau? Va a estar bueno Pues bueno, vamos a darle Música Bro, para alejarle contra el Zuru Vamos a ir todos arriba de la Atrajo Para ponerle un poco de más peso Pero creo que eso a la Atrajo Que le vale Y para que no sea tan culero esto Pero a la Atrajo Que eso le vale mil kilos Bro ¿Quién cuenta? Me toma ¿Va? Ok Una Dos Tres ¡Vámonos! 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 Pues Mamaban Mamaban contra Super super mamaban contra zuru mamaban vamos a ver bueno ya vamos por los niños a la escuela pues bravo felicidades destrozaste y destruiste a todos hoy me hubiera gustado que el caimán estuviera para poder hacer jale para que tuvieran destrozado a ti también está muy muy fuerte bravo el día de hoy huye para que santi no se vuelva loco bro la neta saliste bastante duro wey sale muy bien tu coche pero si nada que ver con un tracción 4 no mames wey tú sales como un tracción 4 salen luego pero es que luego esa madre cuando entra no está muy enfermo pero bien wey felicidades navesotas navesotas que te cargas bravo ya está poniendo el filtro de aire porque el filtro que tiene está chiquito para el tamaño entonces si lo tiene si lo pone prende el check ya con eso huye pero bros y está traumante el super de esta madre esta trajo que la reprogramamos en cape tuning con el buen braw master que es el genio aquí está la repro estamos hablando mi bro yo porque le estábamos diciendo simón y le digo wey simón está un poco solo no se da cuenta y era así de que no es que no peleo yo no wey está un poco solo no se acuerda mira está ya y luego hacer la prueba sutilmente simón 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 me estoy gritando simón no nunca se va a dar cuenta no ya le grite valido vale pa pura vámonos vámonos